por gracia y para gloria de Dios y con mucha alegría les damos la bienvenida a una nueva emisión de Noti Vida a través de Televida Canal 41, una servidora Marina Lorenzo junto a mi compañera Raisa Rosario. Nosotros felices de conectar con ustedes cada martes, cada semana para informarles de todo el acontecer de nuestra iglesia. De inmediato pasamos a conocer lo que sucedió en la arquidiócesis de Santo Domingo. Así es Raisa y justamente Raisa la noticia con la que iniciamos es la visita a República Dominicana de la activista Provida y conductora del programa DWTN Informe Provida quien además es autora del libro Transfigurada y hablamos de Patricia Sandoval quien estuvo en nuestro país para celebrar junto a la Pastoral de la Vida de República Dominicana los 30 años en defensa de la vida, esta historia tan maravillosa que tenemos y el acto central fue en la Universidad Católica de Santo Domingo y donde justamente convocaba la Comisión Nacional de la Pastoral de la Vida y la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. La conferencia estuvo a cargo de Patricia Sandoval y ella compartió en el marco de esta conferencia su testimonio, un impactante testimonio de conversión. Con el título Transfigurada y en coautoría con Christine Watkins, Patricia Sandoval presentó su autobiografía en la que revela cómo escapó de las drogas, de la calle y de la industria del aborto. Patricia Sandoval ha compartido su historia en diversos espacios y escenarios, así como programas de televisión. Entre los que se destacan, Cara Cara, Ellas lo dicen, At Home with Jean Enjoy de EWTN Bruckmar y Women of Grace de EWTN y en su propio programa Informe Pro Vida. Y ahora fue el turno de la República Dominicana donde tocó a compartir una agenda de visitas especiales que además compartirá su testimonio. Giovanni Crawinkel estuvo allá y nos trae un reporte especial de lo acontecido. Adelante. Gracias y desde este salón de la Universidad Católica de Santo Domingo se clausuraron los 30 años de esta defensa pro vida en la República Dominicana por un grupo de personas que han estado trabajando en estos años para que se mantenga la defensa a la vida en la ley, en la Constitución. Vamos a escuchar algunos de los momentos que Patricia Sandoval nos habla de su experiencia al haberse realizado tres abortos, al haber trabajado en las clínicas abortistas de Estados Unidos y que luego de su conversión pues llega a ser una de las principales defensoras de la vida. Todo eso se dio lugar aquí en esta universidad y le preguntamos a varias personas de su parecer al salir de este encuentro que ha sido transmitido en las redes sociales de nuestro canal. Usted lo puede encontrar en nuestro YouTube y que demuestra que República Dominicana sigue siendo pro vida. Claro, Jesús en la cruz no desfiende, Él es nuestro mediador, pero yo creo con todo mi corazón que esos niños no nacidos van a ser nuestros abogados y van a clamar por nosotros justicia. Y le van a decir al Padre, 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 ten misericordia de esta alma porque esta alma nos amó. Y en el día de nuestro juicio ellos van a clamar justicia y misericordia por nosotros, ellos van a ser nuestra voz. Bueno, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita escuchar a Patricia, ese testimonio, como de verdad se ha convertido en un testimonio para otros, ayudando a que se salven muchas vidas. De verdad que extraordinario. Es un testimonio de una mujer joven, pero que además tiene una gran experiencia de lo que es la vida de antes y después. Y sobre todo, ese testimonio de fe. Mira, magnífico, yo estoy súper emocionada, no solamente por el testimonio increíble que nos brinda Patricia Sandoval, sino porque se pone de manifiesto la lucha de tantos años que se viene llevando a República Dominicana y la cantidad de personas increíbles, valientes, de fe, que tenemos luchando en nuestro país desde hace tantos años y que la mayoría no conoce. Excelente presentación, excelente evento, muy importante recordar todas estas jornadas de lucha por la vida que yo creo que han avanzado fundamentalmente porque han estado cimentadas en la oración, en la oración y en la unidad de los cristianos. Es un testimonio del corazón, un testimonio vivido, tanto su vida anterior como la actual, que es lo importante. Cómo Dios cambia la vida de una persona y la pone para que, como San Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, y luego se convierte en perseguido y en anunciador de Cristo. Mira, cuando los jóvenes me preguntan, ¿de qué está hecho Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Yo les digo, en Dios hay vida, amor, comunión, fecundidad y creatividad. Y cuando defendemos la vida, el amor, la comunión, la fecundidad y la creatividad, estamos viviendo en el hoy de Dios y eso es lo que está siempre de moda, que no va a pasar. Gracias. Para Noti Vida, reportó Giovanni Crauinkel. Muchas gracias a nuestro compañero Giovanni Crauinkel, que ahí nos compartió incidencias de esa actividad central en el marco de la visita de Patricia Sandoval. Y como bien reseñaba nuestro productor, Raisa, de esas cosas que solo hace Dios, el testimonio de Patricia. Así es, y como el testimonio de Patricia hay muchos también, que son cosas de Dios, cosas de Dios que siempre está pendiente de la vida de nosotros, que nos da el regalo hermoso de la vida. Y mira, hay historias que a ti te da como hasta, tú las ves y tú las oyes y tú dices, solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios puede hacer esos milagros que hace en esos casos. Y ver cómo el Señor es un estratega, Raisa, porque tuvo Patricia una experiencia dramática, quizás algunos han visto su testimonio aquí en los programas de Televida, porque visitó los multimedios Vida para compartir su historia en el marco de los 30 años de la lucha pro vida en República Dominicana. Y el Señor es estratega, en medio de las situaciones retadoras que nos tocan, como el caso de ella que tuvo tres abortos, afrontó situaciones familiares difíciles, y luego convertirse en abanderada de esta causa con un testimonio propio, que era lo que decían muchas personas que llamaban en el contexto de esas entrevistas, que sentían que ella comprendía de fondo lo que estaban viviendo, porque ella había pasado por eso. Esas son de las maravillas que hace nuestro Dios, y es que nos ponen en los lugares donde Él nos quiere, nos hace pasar por cosas, para luego que nosotros mismos seamos instrumentos, nos utiliza para hacer como ese canal, ese canal de conversión, ese canal de quizás escuchar una palabra que en un momento necesitamos. Seguro que sí, Raisa, y damos gracias a Dios, porque en un contexto tan importante, para nuestro país, siendo la marcha, siendo justamente ese rescatar todo el recorrido que hemos tenido, en la defensa de la vida a nivel histórico, pues que sea con la participación de esta activista internacional, Patricia es mexicana, pero ya señalabas tú en una nota anterior, Raisa, que tiene un programa en EWTN, donde constantemente se presentan este tipo de temas. Y así nosotros concluimos este blog, que nos señalan en producción. ¿Es así, señor productor? Y continuamos, Raisa. Sí, así es. Y antes de pasar, Marina, con nuestra compañera Patricia, de Conexión Interior, quien ya se encuentra aquí en los estudios, nos llega la noticia de una marcha contra la construcción de una hidroeléctrica en Bonao. Esta marcha es organizada por la Pastoral Ecológica y Medioambiental de Bonao y el Cibao. Esta protesta tiene como fin proteger la cordillera central. Desde allá nos llega un video solicitando el cese de esta construcción. Veamos. La Comisión Diosesana de Pastoral Ecológica y Medioambiental, la Parroquia San Maximiliano Coro de aquí de los Arroces, el Consejo de Desarrollo de los Arroces, la Coalición Ecológica de Bonao, la Coalición Ecológica del Cibao y todas las instituciones afines y protectoras del medioambiente a nivel nacional, te invitamos a la Gran Eucaristía en defensa del río Mas y Pedro, en oposición a la construcción de una hidroeléctrica privada en dicho río y a la protección de la cordillera central. Esta Eucaristía será celebrada este sábado 22 a partir de las 9 de la mañana, iniciando con una caminata que parte de la Parroquia San Maximiliano Coro de los Arroces y terminando en el Camellón en donde será celebrada dicha Eucaristía. Esperamos tu presencia, contamos contigo, hombre, mujer de buen corazón, que amas la naturaleza y que estás dispuesto a defender este patrimonio nacional. Recuerda que la cordillera no se toca, Mas y Pedro no se toca. Y hemos compartido aquí ese llamado que se hiciera para la convocatoria del 22 de este mes y auguramos que justamente el propósito de esa iniciativa tenga sus frutos y se cuide y se preserve este espacio natural. Y con esto, Raisa, seguimos con nuestra sección. Así es, y aquí tenemos a Patricia Palacio de nuestro segmento Conexión Interior que nos trae como siempre todo lo ocurrido en nuestras diócesis. Muchísimas gracias, chicas. Bendiciones para todo el público de Noti Vida. Qué bueno reencontrarme con cada uno de ustedes en sus hogares que van a recibir ahora algunas informaciones sobre las diócesis de nuestro país. Iniciamos en el este, la diócesis de la Altagracia, ya que el obispo de esta demarcación, Jesús Castro Marte, expresó que la población espera soluciones de parte de los organismos de seguridad, no justificaciones que denoten incapacidad para dar respuesta a los problemas de inseguridad y de violencia que afectan el país. Castro Marte se refirió al tema haciendo alusión al incremento de los hechos delictivos y la violencia en los últimos días en varios sectores del país. Frente a la inseguridad imperante en diferentes sectores, el incremento de la violencia y el reborde de personas desaparecidas, la población espera de los organismos de seguridad soluciones, no justificaciones que denotan incapacidad para dar respuesta a estas problemáticas, señaló el obispo a través de su cuenta de Twitter. Del este nos movemos hacia el norte, el arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, ya que Monseñor Freddy de Jesús Bretón Martínez exhortó a cada cristiano y dominicano convertirse en luz para que ilumine al mundo donde existen tantas adversidades y oscuridades. Los faroles se colocan en lo más alto para que todos lo vean. Asimismo, deben ser nuestros cristianos de hoy. Solo los obispos, no solo los obispos, sacerdotes y consagrados, sino todos los que confesamos la fe de Cristo, subrayó Monseñor Bretón al participar en el programa Despertar del Cristiano por Radio Amistad. Asimismo, el arzobispo del arquidiócesis de Santiago pidió a los padres de familia que den buenos ejemplos a sus hijos si en verdad se quiere forjar una mejor sociedad en el país. Expresó que los hijos son el reflejo fiel de sus tutores y si no se enseñan buenos valores y costumbre, luego los niños y adultos toman caminos equivocados. Muy buen señalamiento de Monseñor Bretón. Nos quedamos en el norte, sin embargo, pasamos a la diócesis de la Vega, ya que Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, obispo de esta demarcación, administró el sacramento de la confirmación a varios grupos de niños, adolescentes y jóvenes en el marco de las fiestas patronales de la parroquia San Rafael Arcángel. La misa estuvo con celebrada por los sacerdotes Félix Nova Galicia, el párroco, y César Peralta, que es vicario de dicha parroquia, a quienes el obispo extendió su agradecimiento por el trabajo que realizan junto a los grupos apostólicos que lideran la misión. Al tiempo, el prelado exhortó a los feligreses a orar por esta comunidad parroquial para que continúe siendo fermento de santidad en el mundo y por los nuevos regenerados en la fe mediante el sacramento de la confirmación, a fin de que no desfallezcan en la lucha de ser cada día imagen más perfecta de Cristo. En buena hora esta información, seguimos pues llevando la palabra, el evangelio y pidiendo que el Espíritu Santo unja a cada uno de estos hermanos que han iniciado o que han recibido este sacramento de la confirmación y nos unimos al llamado del arzobispo de Santiago de los Caballeros a seguir forjando buenas personas para que nuestra sociedad cada día mejore y que cada uno de nosotros luche por el bien común. Esto ha sido todo por esta edición, la próxima semana más informaciones de las diócesis de la República Dominicana en Noti Vida. Bendiciones. Gracias a nuestra compañera Patricia Palacio y qué hermoso ver la vida de nuestra iglesia, activa vida en nuestra iglesia expresada a través de la administración de los sacramentos, Raisa, y de ese llamado a la armonía familiar. Con esto ya nos toca ir a la pausa comercial. Claro que sí, al regreso más de Noti Vida. Estamos de vuelta en Noti Vida. Agradecemos continuar en sintonía. Y ahora ha llegado el momento de presentarles nuestro segmento Contacto Vaticano. ¿Qué fue? Un seco. Ahí está. Volvimos aquí a estudio y en Contacto Vaticano, Raisa. Lo que tenemos es ese acostumbrado resumen de siete días con el Papa, a ver cuáles son esas informaciones que nos trae este recuento. En el resumen de la agenda pontificia, el sábado pasado el Papa Francisco presidió un encuentro con los miembros de Comunión y Liberación que efectuaron una peregrinación a la Casa de Pedro para conmemorar el centenario del nacimiento del fundador de la institución Don Luigi Giussani, de quien la iglesia, dijo el Papa, reconoce su genio pedagógico y teológico desplegado desde un carisma que le fue dado por el Espíritu Santo para el bien común. El Papa dirigió una serie de llamamientos para seguir adelante en su misión. Pisoña Ringraciale, Padre Julián Carrón. Tenemos que agradecer al Padre Julián Carrón por su servicio. Por su servicio durante este periodo y por haber mantenido firme el timón de la comunión con el pontificado. Los tiempos de crisis son tiempos de recapitulación de vuestra extraordinaria historia de caridad, cultura y misión, sostuvo el Papa. Son tiempos de discernimiento crítico de lo que ha limitado el potencial fecundo del carisma de Don Giussani. Son tiempos de renovación y relanzamiento misionero a la luz del momento eclesial actual, así como de las necesidades, sufrimientos y esperanzas de la humanidad contemporánea. La crisis nos hace crecer. No debe reducirse al conflicto que aniquila. Sobre la importancia de seguir a Jesús en comunidad, sobre la importancia de caminar juntos, cada uno con su propio paso, abriéndose, encontrando a los demás, es esta la invitación que el Papa Francisco hizo el lunes a los cistercienses. Caminar juntos detrás de Jesús para estar con Él, para escucharlo, para observarlo. Esta es la invitación del Santo Padre. Es un camino que hay que hacer, cada uno con su propio paso, con su propia historia, única e irrepetible, pero juntos, en comunidad, precisó, como lo hicieron los doce, que estaban siempre con Jesús y caminaban con Él. No se habían elegidos, no que habían sido elegidos. Y no siempre fue fácil llevarse bien. Eran diferentes entre sí, cada uno con sus propios defectos y su orgullo, les dijo el Papa. Solidaridad de Francisco con Ucrania y Nigeria afectada, esta última, por las inundaciones. Al final de la audiencia general, el Papa volvió a recordar los horrores del conflicto en Europa del Este y las violentas lluvias que siguen azotando al Estado africano. Una calamidad devastadora entre las peores de los últimos diez años, con cientos de muertos, desaparecidos y más de un millón de desplazados. Como es ya habitual, al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, no faltó tampoco el pensamiento del Papa para Ucrania y las terribles consecuencias de la guerra que la asola. Poco antes de concluir, Francisco se detuvo para hablar del país de Europa del Este, donde continúan los bombardeos de Rusia. Recemos por Ucrania. Recemos por todas las cosas horribles que están pasando allí, las torturas, los muertos. Y durante su saludo a los grupos de habla inglesa, el Papa se refirió a la situación en Nigeria, afectada por violentas lluvias que han provocado una de las peores inundaciones de la última década. Francisco recordó que las inundaciones han causado muchas muertes, numerosos desaparecidos e ingentes daños. El número de muertos asciende a 603 este año, que el Papa encomendó a Dios. El cuantiano perso la vida. Recemos por todos los que han perdido la vida y por todos los afectados por este devastador desastre natural. Que estos, nuestros hermanos y hermanos, experimenten nuestra solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional. Estos días sigue lloviendo en 33 de los 36 estados de Nigeria y cientos de miles de personas han sido evacuadas de sus casas inundadas. Más de 1.3 millones han sido desplazadas. El Papa se preocupa también por ellos para que se les proporcione la ayuda necesaria. Y agradecemos este reporte de los 7 días con el Papa, que nos pone en contexto con las últimas informaciones en el Vaticano. Y de esto volvemos al plano local y con una sección que ya nos tiene acostumbrado a siempre presentar novedades, Raiza, a propósito de lo dinámica y rica que es nuestra iglesia. Y que se ve expresado en esto la generosidad del Señor a repartir sus dones. Y ya todos saben que hablamos de arte en la iglesia. Adelante. Iniciamos esta sección de arte en la iglesia compartiéndoles el itinario que tendrá nuestra agrupación Alfareros. Veamos en pantalla y se van a presentar en Perú. En Arequipa específicamente. El 21 de octubre, Marina. 31 de octubre, así es. También se estarán presentando en... Cuare, que nos ayude producción. Ustedes lo ven bien en pantalla, nosotros sabemos. Ahí están las diferentes fechas donde se estarán presentando. Es para que ustedes apoyen estas presentaciones en cada país que le corresponde presentarse. Ahí está. Y lo bonito es que nosotros que estamos en República Dominicana, Raiza, entramos en contacto con el acontecer en esos encuentros que tiene el Ministerio de Alfareros a nivel internacional, por lo que comparten ellos a través de sus redes sociales, mensajes, video también. Y qué bonito que luego del contexto de la pandemia que supuso para los ministerios, en todo el mundo, un cese en sus actividades de evangelización de manera presencial, pues ahora se ve ese florecer, ese retornar a lo presencial de una manera tan maravillosa. Ahí veíamos el itinerario del Ministerio de Alfareros en México y en Perú, donde visitarán varias ciudades. Así es, Marina. Señoras y señores, aquí tenemos a nuestro corito Chichihua, que llevará sonrisa a cada parroquia. Y para llevar su coro, específicamente su coro navideño, señores, es hermoso, un coro de ángeles. La parroquia que quieran solicitarlo está el contacto en pantalla. Ahí está el contacto. Marina, tenga aplausos aquí, señores. Y qué bonito que ya cuando nos acercamos al inicio del tiempo de Adviento ya se ve toda esa dinámica, todos esos preparativos para un tiempo también muy hermoso como es el tiempo de Navidad. Y ya tú lo has dicho, voces de ángeles, la de estos niños que integran el corito Chichihua. Y siempre presente aquí en Televida ellos. Sí, sí, muy presente. También está siempre presente Fuente de Gracia, que nos presenta su estreno Grítalo. Veamos. ¡Vamos todos con las palmas y paz, paz, paz! ¡Vamos, pónganse de pie, pónganse de pie, venga, pónganse de pie! Fuente de Gracia Mi gozo no se debe A un gozo pasajero No, no, no Lo que yo a ti te traigo Es puro amor y fuego Todo lo que soy se lo dejo al Señor Su creatividad me alcanzó, me arropó Y yo te hago la invitación La clave de esta canción, presta mucha atención Oye, mi hermano, sal de ese fango No temas, Jesús te da su mano Son muchas cosas de las que me ha librado Y todavía me sigue cuidando Vence tus miedos, toma lo bueno Sin demora, sin mucho... Marina, y con este ánimo de Fuente de Gracia En ese concierto Y esa canción Yo soy fan, Raiza Ya, quedó al descubierto Que yo soy fan Me di cuenta Hemos llegado a la parte final Ya al final de la emisión del día de hoy Seguro que sí Agradecemos la sintonía Que Dios les bendiga Y será hasta una próxima Con el favor del Señor Si así Dios lo permite Gracias Gracias